Hola, ¿tienes entre 15 y 17 años y ya quieres empezar a trabajar? Te contamos que el Código de Infancia y Adolescencia Ley 1098 del 2006, Resolución 1796 del 2018, te lo permite. Pero antes de empezar a trabajar, tú y tus cuidadores deben verificar que las labores que vas a desempeñar no se encuentran en la lista de actividades peligrosas. Recuerda que si eres menor de 15 años, solo puedes realizar actividades de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. El Ministerio del Trabajo ha habilitado dos formas para tramitar la autorización de trabajo adolescente protegido. Trámite en línea. Primero, ingresa a la página web www.mintrabajo.gov.co y ubica el botón de ventanilla única de trámites y servicios. Dale clic en Radicar trámites y servicios. Segundo, una vez dentro, despliega y elige la opción Autorización de trabajo adolescente para adolescentes y por excepción de niños y niñas. Tercero, a continuación deberás elegir todos los datos solicitados por el Ministerio del Trabajo. El mismo sistema te permitirá cargar los documentos necesarios y radicarlos. Cuarto, a tu correo llegará una confirmación para que posteriormente el funcionario competente asignado por reparto atienda el trámite. Trámite presencial. Quien quiere realizar el trámite de manera presencial, primero deberá descargar el formulario en la plataforma digital. Aquí te contamos cómo hacerlo. Primero, ingresa en tu buscador la palabra CDT, dirígete a la página web que relaciona al Ministerio del Trabajo. Una vez dentro, ve a la pestaña Documentos y desplázate hasta el enlace Proceso de inscripción, Vigilancia y Control. Primero, formato único nacional de autorización de trabajo para adolescentes y por excepción de niños y niñas. Segundo, recuerda diligenciar uno a uno los pasos requeridos. Al finalizar, te debes acercar a la inspección de trabajo más cercana. Debes tener en cuenta, las jornadas de trabajo para adolescentes de 17 años son máximo 40 horas semanales, 8 horas diarias y hasta las 8 pm. Para adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años es máximo 30 horas semanales, 6 horas diarias y hasta las 6 pm. Para menores de 15 años el permiso es excepcional y no puede exceder las 14 horas semanales. Para adolescentes embarazadas mayores de 15 y menores de 18 años es máximo 4 horas diarias y a partir del séptimo mes de embarazo y durante la lactancia sin que haya reducción de salario o prestaciones. Si él o la joven no han terminado su educación básica, se le debe facilitar el tiempo necesario para continuar el proceso educativo o de formación teniendo en cuenta su orientación vocacional. El empleador deberá informar a la autoridad que confirió la autorización cuando inicia la relación de trabajo y cuando termina y deberá obtener un estado de salud del niño o adolescente. Si la actividad autorizada se modifica por parte del empleador, se deberá solicitar nuevamente la autorización respectiva. Finalmente, para consultar el estado de erradicación, vuelves a la página de trámites y servicios del Ministerio del Trabajo. Ingresa el número de erradicado y el código de verificación que se envió a su correo electrónico. Allí podrás consultar la respuesta. Ministerio del Trabajo Actuemos ahora para ponerle fin al trabajo infantil.